hola soy paloma de tu canal madre agua y en esta ocasión debido a la encuesta que puse en la pestañita de comunidad que planteaba tres opciones la primera es mensajes de tus seres para este nuevo año había muchas personas que queríais este interactivo y aunque en esta ocasión no es ese porque yo debo seguir lo que ustedes elegís y ganó tendré noticias de mi persona especial pronto de todas maneras yo siento que debo hacer el interactivo también pero no es un interactivo son mensajes de tus seres guías por lo tanto esos tipos de vídeos se desarrollan de otra manera para los que ya me conocéis sabéis ese tipo de vídeos de energías que les dejo van los seres un poquito marcando el ritmo de la lectura no soy yo se los voy a hacer igualmente porque siento que es necesario así que se los voy a hacer pero en esta ocasión y en este momento será el interactivo de tendré noticias pronto de mi persona especial quizás no sé qué es lo que va a salir no sé qué es lo que va a pasar pero como siempre les pido por favor para poder tener una buena concentración de la energía y enfocarse a lo que tienen que oír este es un vídeo que no tiene tiempo esa temporal es el momento en el que tú lo veas cuando empiece a correr el tiempo para ti indicado de acuerdo lo digo más que nada porque voy a tratar de ver fechas y si es verdad que en el tarot el tiempo es un poco relativo porque cuando uno tiene información suele atender a hacer cambios energéticos porque el pensamiento varía esa cadena energética cambia y hay cosas que varían también pero no quiero enredarlos por ahí que no es el momento ahora piensa muy claramente en la persona que quieres que se comunique contigo o de la que quieres tener esta información no solamente vamos a ver si es que esa persona se pone en contacto contigo pronto porque eso sería tan fácil como decir sí o no vamos a desmenuzar un poquito más si se pone en contacto pronto porque si no se pone en contacto porque no se pone en contacto o si es que hay algo que tú podrías o deberías hacer así que este es el momento tenemos estas dos opciones este tarot este de aquí negrito con el sol aquí el movimiento del reloj de los engranajes del reloj con la rosa en el centro y este también verde con amarillo que ya lo habéis visto en alguna ocasión con los que algunas veces les hago los horóscopos y ahora sí cierra tus ojos si puedes en este momento respira profundo cuando uno hace una elección de una energía es necesario que te vayas a un lugar confortable en tu mente si te gusta el mar si te gusta la montaña si te gusta un lago respira profundo vete un momentito ahí en tu imaginación y elige blanco o azul no te confundas vale yo no te he dicho cuál es cuál porque no quiero que os equivoquéis a veces se dejan llevar porque les gusta la figura de una de una de las dos de uno de los oráculos blanco o azul de acuerdo esto es especiales ustedes saben cómo es que leo las cartas así que vamos primero con la opción blanca comenzamos de acuerdo vamos allá concéntrate en esa persona y vamos a ver todo lo que hay y qué movimiento va a tener acciones de tu persona especial hacia ti acciones movimientos lo dejamos aquí vamos a ver qué energía tiene está pensando esta persona en una celebración recuerda que el enfoque está marcado contigo no es una celebración que piense hacer solo o sola aquí me dicen que esta persona está pensando en una celebración venidera algo que está por llegar está teniendo una percepción sobre la situación de salir a flote es decir de resurgir aquí ya me dicen de que tiene intenciones de comunicación dice que él o ella ay esta personita está dejando que las cosas fluyan se está llenando de una energía bastante armoniosa bastante armoniosa de alegría de iluminación piensa piensa siente porque aquí yo veo más una una energía de que le llega que le llegue que le hace vibrar aquí me dicen que esta persona está dejándose llevar por sus emociones por la emoción que siente cuando piensa en ti que le da esta profunda alegría y ganas de celebrar estas ganas de celebrar no necesariamente es una fecha señalada aquí me dicen que tiene ganas de celebrar contigo ese fluir que tiene de su energía se está planteando las posibilidades de lo que tiene que hacer es decir aquí están marcando pautas no hago no hago me muevo no me muevo qué es lo que debo hacer y cómo debo hacerlo dice aquí que piensa mira es que es curioso me encanta el tarot me encanta me encanta ¿por qué me encanta? porque dice aquí esta persona está pensando en tener una celebración contigo la celebración del informarte lo que realmente siente y lo que quisiera expresar te quisiera expresar muchas cosas lo que pasa es que veo que esta persona puede parecer muy fuerte de cara a ti puede tener una actividad una intención no sé qué pero en el fondo cuando se trata de sus emociones no es muy revelador o reveladora esta persona no habla demasiado ¿de acuerdo? no habla demasiado de lo que siente puede ser súper parlanchín parlanchina pero de sus sentimientos poco aquí está planteándose opciones dice puedo llamar puedo visitar puedo abrir la puerta puedo no y me reí porque decía será tú serás colaborador con esta persona porque eso es lo que se plantea querrá verme querrá hablarme me recibirá bien y se siente así como en una aventura ¿qué pasará? y esto dentro de este planteamiento que se hace también se plantea ¿con qué me encontraré si lo hago? yo te dije este tipo de interactivos en el que la respuesta es un sí o no se tiene la respuesta rápido pero yo quiero saber desmenuzar un poquito cuáles son sus energías qué es lo que le pasa por la cabeza y me parece por tu parte puedes decir pero si yo me estoy sintiendo tan mal porque lo echo de menos ¿cómo paloma te puedes estar riendo? no me río de ti ni de la situación me río porque ustedes dos están alejados y esta persona se muere por hablar contigo y por decirte lo que siente lo que pasa es que tiene condicionamientos que se auto impone para no decirte lo que en realidad hay y me hace gracia porque los dos estáis ahí que se mueren por estar el uno con el otro y saber el uno del otro y es como que hubiera una barrera que solo haciendo así se derrumba todo porque me dicen que esta persona que ya te lo están diciendo aquí esta persona va a llegar a una conclusión se va a comprender a sí misma y va a avanzar termina avanzando y avanzando por sus sentimientos no es por impulso dice que el avance y la comunicación la hace muy pensada muy meditada a pesar de que pueda encontrar una contradicción por tu parte una contradicción es decir decirle que no que muy bonito ya viniste y te puedes quedar aquí me dicen que eso le va a dar igual es por eso que se toma su tiempo aquí ha necesitado fase 1 el querer el pensar qué es lo que desea el evaluar sus sentimientos el motivarse respecto a las posibilidades porque esto lo hace después de un análisis el ponerse en temor de lo que va a pasar y al final termina comprendiendo que para llegar a una finalización de este tema que le preocupa respecto a ti es avanzar aún sus temores por eso aquí si tú ves la figura el imaginario de esta carta que es lo que dice rompo por mis sentimientos por eso es que la luz sale del corazón del chakra corazón porque está abriendo la energía de sus sentimientos al final termina avanzando y rompiendo las barreras que puede haber puesto esta misma persona aquí me dice que rompe da luz a sus sentimientos y avanza pero de dónde después de comprender de llegar a conclusiones de estar planteándose posibilidades opciones pero que vienen de dónde de haber esclarecido un sentimiento siempre les digo en cada horóscopo que dejo una vibración de la carta abierta para que vaya emanando esa energía durante la lectura pero ya lo habíamos separado aquí igualmente vamos a dejar esta carta aquí del avance y vamos a ver acciones de tu persona especial hacia ti ¿de acuerdo? es posible que tú hayas tenido con esta persona un poco de dualidad tú no esa persona es que aquí hay algo curioso porque me dicen que esta persona ha tenido tantos altibajos puede ser que los haya tenido contigo producto de sus propias experiencias personales aquí me dicen que algunas de estas personas tienen que resolver una relación que es kármica la que están llevando aquí no me dicen todavía por qué se planteó esa relación kármica pero me dicen sí de que algunas de estas personas tienen que resolver situaciones que pueden estar en el presente pero que vienen de un pasado aquí me dicen que hubo un momento en el que tomó una decisión equivocada respecto a ti es posible que ustedes hayan tenido muchas idas y venidas o que esta persona no haya sido consecuente no se mostraba clara porque aquí me dicen que tú o algunos de ustedes le dieron demasiado poder o le diste demasiado poder o le hiciste sentir demasiada seguridad sobre ti es decir tú estás ahí yo te quiero yo estoy yo te doy yo te llevo yo te traigo lo que tú quieras qué es lo que ha pasado que esta persona se empezó a columpiar y estamos viendo acciones pero en este tipo de tirada las acciones me las marcan desde un pasado si yo ahora mismo me compro una planta en algún momento tengo que haber decidido que las plantas me gustan por lo tanto y esto es un poquito para que lo sepáis cómo lo hago porque hay algunas personas que me dicen veo tus tiradas porque estoy aprendiendo y quiero ver cómo haces la secuencia mira en este planteamiento acciones de tu persona especial hacia ti me dicen qué es lo que pasó qué es lo que le hace resolver y aquí seguiremos viendo el camino aquí me dicen que hay algunas personas que tuvieron una relación anterior que les marcó o que pueden estar todavía en esa relación de la que no se han liberado ustedes pueden haber tenido muchas idas y venidas dentro de las cuales te puedes haber sentido tú completamente herido traicionado aquí me dicen que tú le diste demasiada cancha abierta como que le diste demasiadas alternativas demasiadas te digo porque esta persona como que se acostumbró se acomodó es posible que la persona con la que hayas estado lidiando con la que estés lidiando tenga que ver con el signo de fuego y con signos de tierra de momento es lo que veo pueden estar en su solar o en su ascendente es posible también que algunos de ustedes hayan sido la relación de ustedes hayan sido extra ¿sabes? o tú tenías relación con alguien más o esa persona la tenía y aquí me dicen que en su momento se rompió por terceras personas ¿de acuerdo? esto de terceras personas o alguien se metió en el camino o alguien ya estaba y era como que tenían que decidir ¿me quedo con quien estoy o sigo este amor que estoy viviendo? ¿de acuerdo? por otro lado me dicen que esta persona a pesar de la distancia y que tú te puedas sentir dolida o dolido por el alejamiento aquí hay un pensar y me marcan aquí desde hace seis pueden ser seis días o seis semanas por la distancia ¿de acuerdo? y me dicen que esta persona está conectando con su parte más emocional más espiritual de forma consciente o inconsciente porque me dicen que estas personas no son demasiado de crecimiento de estar buscando alternativas espirituales y estar creyendo en este tipo de energías porque aquí me muestran como que pone hielo en ese aspecto significa que o no quiere o no sabe siquiera si existe a pesar de eso tiene un acercamiento con su lado más espiritual que le está haciendo conectar nuevamente con la alegría del amor que sí que tiene hacia ti y lo que tú implicas dice que tú le llenas de paz ahora reconoce que ha sido que no ha sido del todo honesta esta persona contigo y que han habido momentos de profundo dolor traición y como veo como o han habido peleas o han habido momentos en los que tú sentías pero es que lo cojo y vale esta persona dice aquí que se está sintiendo muy preocupada porque es como si hubiera llegado a la conclusión yo te decía me compro una planta ¿no? ¿qué significa? que yo ya tengo que haber me tienen que haber gustado las plantas antes tengo que haber pensado en que la iba a comprar es decir yo tengo un pasado respecto a las plantas para llegar a ese presente en el que compro hago la acción de comprar ¿por qué te estoy diciendo esto? porque aquí me dicen que esta persona lo primero que ha tenido que hacer es reflexionar reconectar con el sentimiento una vez que se dio cuenta que realmente quiere tener una vinculación contigo es que ahora se preocupa se preocupa y dice ay pero si la fastidié porque aquí dice que se fue como un poquito que pensó que lo tenía todo que estaba todo súper fácil que así ya estaba bien como estaban antes y además aquí yo veo que es posible que ustedes hayan tenido un alejamiento que esta persona no se esperaba que iba a ser tan prolongado yo no sé si es porque tú tendías a buscarle posteriormente y entonces esta persona era como bueno si igual me va a buscar si igual yo me voy y me va a volver a perdonar te acuerdas que te he dicho que le mal acostumbraste bueno aquí aplícalo a tu situación porque todos no actúan de la misma manera pero aquí en la energía general me hablan de que esta persona te pensaba muy segura o muy seguro decía yo aquí lo tengo seguro yo puedo ir haciendo y deshaciendo sin pensar demasiado en las consecuencias porque sea lo que sea que haga va a seguir ahí y me dicen que esto se acabó por tu parte y ahora es que reconoce que se le pasó la mano pero ¿por qué reconoce? porque reconoce el sentimiento aquí me dicen de que va bueno espérate un segundito es posible que esta persona esté lejos o que tenga dificultades para hacerte una visita ¿de acuerdo? lejos o dificultades para hacerte una visita dentro de las acciones que esta persona asume hacia ti es la comunicación y es como una comunicación y mira mira la carta yo quiero que veas la energía de la carta las particularidades de la misma en la que dicen esta persona viene como pidiendo hazme caso escúchame mira por favor que aquí te voy a enseñar una cosita mira esta persona tiene una primera actitud y aquí yo quiero que tú recuerdes lo siguiente tiene una primera actitud de servilismo que significa yo te doy todo lo que tú quieras en el momento que tú bajas la guardia ojo con esto que tú bajas la guardia y que dices ay que lindo vino la 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 esta persona comienza otra vez a empoderarse hay un dicho y no quiero que te enfades por esto que dicen gallina que come huevos aunque le quemen el pico pero no necesariamente no hace falta quemarle el pico que es lo que pasa que si tú le abres la puerta tan alegremente y tan abiertamente y con el solo que ahí vino sería repetir el ciclo de acuerdo sería repetir el ciclo vamos por aquí para recordarte una cosita recuerda que esta persona termina comprendiendo avanza hacia ti dice aquí que sabe que contigo no lo tiene todo ganado porque reconoce que aquí hubieron cosas que no hizo bien por eso es que dice se plantea posibilidades donde está la carta de las posibilidades que yo te recuerdo se plantea posibilidades haré no haré que pasará me hará caso no me hará caso porque porque dice que recuerda lo que hizo mal pero si tú si esta persona cambia de actitud y tú la recibes o le recibes con la misma actitud de lo que tú quieras papi que ya has venido vas a salir perdiendo porque vuelve a ser lo mismo que hacía y ya viene con una energía de cambio por lo tanto tú también tienes que mantenerte un poquito firme y no le hagas sentir esa seguridad tan grande de que haga lo que haga tú vas a estar ahí es el consejo que te doy tú a lo que tú quieras ahora porque te decía que veía aquí perdón si suena algo raro que veía aquí algunas personas que no tenían facilidad de encontrarse físicamente porque me dicen que aquí hay algunos de ustedes que tienen como mucha distancia geográfica de acuerdo es que aquí me sale distancia geográfica aún así me dicen que van a hacer un planteamiento para encontrarse aunque no sea ahora más adelante también te digo una cosa si esta persona tiene una una pareja estable de acuerdo que todavía no ha tomado una decisión me dicen que esta persona viene a ti y se comunica porque necesita reforzar el vínculo contigo no para que por ti deje a alguien no simplemente porque quiere reconocer estando en la energía en contacto contigo lo que ha estado pensando y sintiendo al estar contigo es así es como un refuerzo no te viene a pedir favor lo que si veo que tú o algunos de ustedes tienen ganas de leerle la cartilla leerle la cartilla significa decirle oye porque tú hiciste no hiciste y ahora que vas a hacer o necesito que hagas estas cosas te iba a decir esto de las personas que tengan pareja porque porque me dicen que pueden ser en este tiempo van a salir a la luz cosas que habían estado ocultas de acuerdo si esta persona tenía pareja o tiene pareja y todavía no ha roto pero aún así te busca aquí me dicen que en este tiempo la relación contigo sale a la luz si esto es algo por tu parte aquí hay cosas que van a salir a la luz que es necesario que todo este entuerto se desentuerte ya que salga la luz que se resuelva que se aclare me dicen que van a haber momentos un poco de uy ahora por donde vamos como si sintieras una gran sensación de novedad de esto ya hemos pasado la primera parte ahora que estamos otra vez unidos ahora que es lo que va a pasar y ojo con esta partecita vale porque te digo ojo con esto porque me dicen que esta persona y no te enfades por favor por lo que te voy a decir esta persona necesita de tu refuerzo emocional de tu compañía de que ambos luchen por lo mismo si es decir si tú estás conmigo yo lo puedo todo si estamos unidos hacia el mismo punto lo que tenga que enfrentar lo enfrentaré independientemente de que sea esto por una relación o no porque aquí me dicen que pueden haber muchas cosas a las que se tienen que enfrentar y no necesariamente es solo una pareja aquí pueden ser otro tipo de cosas que esta persona tendría que enfrentar una de las cuales aquí yo veo que es cobardía enmascarada de rudeza cobardía enmascarada de no quiero no me llames no te hablo te bloqueo o te trato de una forma fría dicen aquí que es todo esto se rompe pero que necesita como ahora que he bajado mi telón necesito que tú conozcas lo que había detrás realmente ¿no? eso no quiere decir que esa actitud se mantenga en el tiempo esto es como un primer contacto en el que las cosas comienzan a recalibrarse entre ustedes y por lo tanto seguir un camino en el que esta persona viene pero para avanzar ¿de acuerdo? ¿te quedó clarito esto? vale estoy cerrando porque ahora es cuando quiero definitivamente esta persona se pone en contacto se pone en contacto con un poco de temor viene como viendo a ver qué pasa lo primero que quiere es saber tu actitud y qué qué le espera de ti si se acerca no te va a decir lo que realmente desea a primera de cambio por eso decía yo que veía que le leías la cartilla es decir que le ibas a decir algunas cuantas cosas está preocupada esta persona porque no sabe cuál va a ser tu reacción necesita tu fuerza para poder salir de las situaciones que le han venido atormentando preocupando o bloqueando el camino para hacerlo contigo no el camino hacia ti sino para hacerlo contigo no le mala costumbres hay que tener mano izquierda ¿qué significa tener mano izquierda? hay que saber sobrellevar la situación ¿de acuerdo? ¿por qué? porque si no se vuelve a empantanar la situación a pesar de los sentimientos la comunicación es mira me marcan un 8 esto pueden ser 8 días desde la lectura u 8 semanas marcan un 8 con comunicación de esta persona que entre 4 y 8 por lo que veo aquí 4 y 8 y es una decisión que dice lo tengo que hacer hay lo que pase hay lo que pase dice que está buscando el momento como más idóneo para que la contestación por tu parte sea lo más afortunada para esta persona voy a decir afortunada ¿de acuerdo? afortunada es decir me gano un premio que no lo mandes o le mandes de paseo vale ante esto te quiero hacerte una lectura más completita el arcángel Uriel está dando mucha luz en esta situación séptimo chakra el arcángel Uriel da luz a esta situación aquí me dicen que han habido muchas cosas en las que tú te has sentido como que o esta persona no te quiere o jugó contigo aquí hay mucho dolor emocional sentimental sensación de precariedad de que las cosas no funcionan como si incluso hubieras podido ya desistir de este vínculo me dicen de que es posible que tú tengas más oportunidades con otras personas pero siempre tendrás el pensamiento puesto en esta persona y me dicen que aunque hayan otras oportunidades no me dicen que no te cierres solamente esta persona porque más oportunidades van a haber pero tu corazón te va a saber decir si realmente quien quieres es esta persona porque va a estar para ti y ahora me dicen que la etapa que te viene por vivir es abundancia en eclosión significa que se abre el camino de las energías positivas de la comunicación el florecimiento del sentimiento y la aclaración de muchas cosas que quedaron en su momento pendientes volviendo a renacer flores que en su momento se marchitaron vale aparece estupendo pero este mensaje es para la persona que lo está viendo de acuerdo quien pregunta por su persona especial mira como es y yo por puñetera la primera carta que sale es mamakilla la luna de acuerdo que te dicen cosas que no estaban claras van a empezar a salir a la luz y sin tener en cuenta estas cosas que no estaban claras salen a la luz algunas pueden ser producto esta información puede ser producto de adivinación esoterismo comunicación con tus seres mensajes divinos tu propia intuición todo es energético de acuerdo tu propia intuición vale pero como yo quiero saber más siempre dice información que te libera libera pero que libera verdades ocultas dentro de estas verdades ocultas que va recuerda que esto es para ti respecto a la situación que hemos preguntado liberación ¿por qué? porque se sabrán cosas que estaban ocultas ¿qué cosas? verdades que te darán iluminación al corazón es decir ahora tú puedes estar planteándote mil especulaciones sobre esta persona del porque sí porque no vendrá no vendrá pito flauta gorgorito lo que me da igual podemos especular lo que quieras pero dicen que pronto tendrás verdades delante cosas que van a venir por intuición revelaciones sí pero también sabrás verdades verdades de boca de esa misma persona y esto es un mensaje para ti muy bien ahora vamos con la siguiente opción de todas maneras tienes que saber que si tú necesitas aclarar situaciones más profundas sobre la situación que estás viviendo tienes dudas que necesitas aclarar necesitas cosas que resolver que encaminarte llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla o en la cajita de descripción y resuelve esas dudas ahora mismo opción azul te enseñé dos mazos al inicio y ahora vamos con la opción azul pero te dije que eligieras otro color de acuerdo era entre blanco y azul que respiraras profundo es posible que hayan cosas que resuenen con tu situación de cualquiera de las dos opciones tú tienes que tratar si escoges solo una opción y ya te quedas con esa estupendo pero es posible porque hay personas que me preguntan es posible que hayan cosas mensajes escondidos dentro de las dos opciones sí es posible mensajes escondidos no están escondidos mensajes que tienen que llegar a ti y por eso escuchas las dos opciones así que primero que nada vamos a ver las energías la influencia emocional que tiene tu persona especial en este momento pero quiero hacerlo como la anterior de acuerdo así que concéntrate en esa persona por la que estás preguntando este interactivo es como si fuera una lectura personal y necesito que te concentres en esa persona especial y vamos a preguntar qué acciones va a tener esa persona hacia ti por lo tanto veremos su movimiento su situación y qué es lo que va a ser acciones de tu persona especial hacia ti vamos a dejarlo aquí y vemos el movimiento de acuerdo cómo está la influencia emocional en este momento de esa persona hacia ti siento que algunos de ustedes están como pensando en dos personas o que están planteando una opción para una persona y una opción para otra es posible también porque veo que algunos de ustedes están como un poco indecisos de qué deben hacer dentro de lo que les cabe esperar qué deben hacer porque es como que no quisieran dejar la alternativa solamente a esa persona eso es lo que les estoy sintiendo no sé por qué me viene muy fuerte el color blanco el número dos muchos de ustedes están teniendo sincronicidades y muchos de ustedes también es como si estuvieran en una etapa en la que quieren tomar una determinación que la determinación no quede del pendiente de la otra persona sino ustedes qué hacen ustedes respecto a esto ya no quiero esperar más venga o no venga tomar una decisión necesitan como aclarar quizás por eso es que siento tanto el color blanco tan presente como que necesitan aclarar mira esta persona es más lenta esta persona es más lenta necesita aquí está en un momento en el que su evolución energética está cogiendo confianza pero muy de a poquitos si es verdad que se encamina hacia su luz se encamina hacia lo que les llena lo que les hace sentir bien porque en este momento no le están pasando bien a esta persona le hace falta un poquito de madurez a ver en primer lugar esta persona está cogiendo confianza viene pero de forma muy lenta aquí me dicen que las cosas que ha vivido que ha vivido contigo que ha vivido en su persona le están haciendo madurar pero esto está en un proceso de madurez proceso no que haya terminado ya sino que está en un proceso aquí me dicen que este proceso de madurez en el que se encuentra que va despacito le hace tener un renacimiento en su conducta hacia ti es verdad que aquí hay muchas cosas que liberar de parte de esta persona va a haber un momento en el que va a pedir tu participación y de alguna manera tu guía dice aquí que hay muchas cosas que esta persona tiene que soltar de su pasado soltar de su pasado o de su presente que aún mantiene es una persona que está en lucha todavía en lucha de reconocimiento en lucha de aceptación es verdad que su voz interior le lleva al reconocimiento del amor que tiene de la totalidad que siente contigo es posible que esta relación haya empezado en su momento como un juego o que haya empezado sin querer sabes como todo sucedió sin querer la situación entre nosotros fue una cosa que no sabíamos hacia dónde nos encaminábamos o empezamos como amistad las cosas fueron derivando de una manera que ninguno de los dos no lo planteamos así es posible dice que esta persona en este momento está reprimiendo muchas emociones está reprimiendo su avance pero que no da por descartada la relación no da por descartada pero ves aquí me hablan de la carta del va despacio lentamente aquí me dicen que esta persona tiene que entenderse un poco más a sí misma el sentimiento si lo tiene pero que está yendo como poco a poco termina avanzando pero esta persona está más lenta más lento el proceso vale ahora vamos a ver qué acciones va a tener hacia ti de acuerdo madre mía esta persona te piensa muchísimo muchísimo te piensa con amor y con sentimiento de culpa aquí hay muchas cosas que le hacen sentir como si o hay muchos problemas para que esta relación se dé o esta persona siente que podría ser como un peso para ti porque reconoce que aquí hay cosas que no ha avanzado que no ha abierto que todavía no ha solucionado aquí me dicen que esta persona te hizo sentir cosas que no habías sentido con nadie y que eso es lo que tú no puedes entender si me hiciste sentir así ¿por qué te vas? y esta persona dice de que en el fondo de su ser es una persona que es capaz de amar de la forma más intensa y positiva de lo que te puedas encontrar jamás es posible que estés lidiando con respecto a esta persona puede ser Leo Aries Sagitario puede estar en su ascendente o en su solar pero veo muy marcados signos de tierra de fuego mira esta persona piensa tanto en ti y dice y esta misma persona se plantea si yo pienso tanto en esta persona es decir en ti ¿por qué yo mismo no me muevo? y es como si se pusiera un freno delante esta persona habla con alguien habla con alguien no necesariamente poniéndote nombre pero sí que habla con alguien y es posible que hable como en tercera persona tengo una amiga tengo un amigo tengo un colega que le pasa esto oye si tú tuvieras esta situación que harías en la columna vertebral de la tirada me dicen de que ha habido momentos en los que incluso esta misma persona ha dicho no ya se acabó esto no tiene para dónde tirar no hay manera hay muchos problemas muchos conflictos los conflictos los puedo poner yo a veces dice aquí que esta persona ha puesto problemas delante que eran innecesarios o ha visto problemas mucho más grandes de lo que realmente eran o ha buscado conflicto de la nada que tú dirás pero es que yo no entiendo me buscaba problemas o hacía aquí shows de la nada dicen si esta persona es consciente que buscaba tres pies al gato para como alejarse y era una manera de autoprotegerse aquí me dicen aquí me dicen que incluso esta persona puede pensar que tú ya estás teniendo otra realidad o que ya has descartado la opción de que esta persona vuelva a ti y dice es como si de alguna manera tuviera un poquito de sentimiento de inferioridad es como yo no valgo tanto la pena yo tengo muchos problemas yo no qué le voy a ofrecer qué le voy a dar porque a ti te ve como alguien fuerte capaz muy guapa o guapo como persona es como que irradias eres equilibrado entregas muchísimo y esta persona se siente como pequeñita y tú dirás un signo de fuego que se sienta pequeño respecto a ti como lo veo aquí sí se siente pequeña esta persona al menos respecto a ti en este momento aquí me dicen de que ustedes pueden haber sido separados después de tener una larga relación o una relación muy intensa pueden haber sido separados por magia también te digo porque aquí yo veo energías negativas que influenciaron el alejamiento separación o una toma de decisión que no era esperada para que haya un apartarse el uno del otro aquí yo veo muchas lágrimas lágrimas no solamente que puedan ser por tu parte sino también por parte de esta persona aquí yo veo también de que tiene muchos recuerdos se recrea con sus recuerdos respecto a ti aquí me dicen que hay promesas inconclusas que están un poco en el aire y que a veces piensa en esas promesas y mira como piensa piensa en esas promesas y yo no fui capaz de hacer la realidad como yo no fui capaz de darle eso que prometí o eso que ambos pensamos o deseábamos hacer juntos y ahí es donde se vuelve a sentir pequeño y piensa quizás esta persona tú estarías mejor con alguien más que te diera el mismo valor que tú tienes alguien que esté a la par tuyo porque ya te digo que esta persona se siente como pequeñita me dicen que desde hace no sé por qué me marca mucho un 5 y un 1 puede ser una semana un mes desde que tú lo veas aquí me dicen 5 y 1 días o semanas de acuerdo que aquí está dándole vueltas a una situación dice que está queriendo muchísimo avanzar pero que dentro de esa necesidad de avances tiene mucha inseguridad esta persona está pasando por un problema aquí hay un problema personal es decir hay algo que no tiene que ver contigo que le pasa ahora inesperadamente que va a tener una solución porque se termina de solucionar pero de forma prolongada es decir no es una solución que se dé de forma inmediata mira aquí está esto te lo adelanto aquí me dicen al final supera los obstáculos y se acerca a ti para renovar una relación para ofrecerte una relación con renovación pero aquí me hablan de que hace falta mucha purificación purificar las almas purificar los espíritus purificar los dolores anteriores y superar obstáculos porque aquí me hablan de que es como si ambos tuvieran que poner de su parte tú y esa persona yo no sé hasta qué punto lo que tú tengas que hacer sea para enmendar actitudes del pasado porque aquí me hablan de que cuando ustedes tengan esta reconciliación ambas partes van a tener que poner un poquito de trabajo para que esto salga bien porque el amor está la comunicación se da pero aquí hayan por ambos lados cosas que se tienen que rectificar ahora es posible que no hayas sido tú quien haya marcado el alejamiento porque me sale esta persona como que marcó el alejamiento y aquí si es curioso porque veo signo de cáncer muy marcado cáncer y libra marcaron el alejamiento un alejamiento con mucho dolor sin necesariamente las explicaciones que te pueda haber dado no fueron ciertas o fueron producto de su no de su mentira porque esto no lo veo como una mentira lo veo que en ese momento esta persona realmente lo creía así pero aquí me dicen que este alejamiento lo marca esta persona que ahora se arrepiente tiene miedo de perderte porque aquí me dicen que es como que está añorándote tanto y tiene miedo de tardar demasiado en tomar decisiones a pesar de esos obstáculos que ve a veces piensa mira que se le cae el mundo aquí hablan de culpabilidad de sentimientos de como yo he sido la culpa tengo la culpa de lo que me pase yo soy el responsable de la situación y me siento culpable por ello y lo malo que me pasa es como que me lo merezco es así como si y de alguna manera tiene comunicaciones contigo no sé si es telepático si es como te puedo explicar yo siento una vibración muy extraña no es extraña vamos a definirla lo que yo siento aquí es que por un lado es como si aquí hubieran dos lecturas por un lado veo una actividad entre dos personas en la que el amor fue creciendo se fueron enamorando sin buscarlo sin querer aquí hubieron alejamientos que se dieron por magia y otras personas que tuvieron alejamiento por malas decisiones de esta persona de tu persona especial en este caso que no determinó aquí yo veo un poco de falta de fuerza para enfrentarse a la realidad que venía que ahora tienen y esto sí en ambos casos tiene mucho temor a perderte no siente seguridad sobre sí misma hay muchas cosas que tiene que cambiar al final termina cambiando pero aquí yo siento que hay una lectura paralela porque si es verdad que en estas primeras cartas decían de que el amor entre ustedes había parecido como un juego inesperadamente las cosas fueron creciendo y se fueron enamorando se fueron se fue creando un vínculo más fuerte del esperado pero es que otra parte la siento que es como si tuvieran ustedes relación de llamas gemelas independientemente de esta lectura y ahora voy a ver esta es como si entre ustedes hubiera pues déjenme un momentito yo quiero ver aquí cerramos esta parte y voy a sacar una tercera aquí inesperadamente aquí me dicen esta persona vuelve a ti agotada porque vuelve agotada es como si estuviera subiendo el Everest emocional termina como si tuviera que dar el último empujón dice tengo que darme una oportunidad y por eso es que te busca superando sus propios obstáculos pero con cambios que tienen que hacer por ambas partes para que esto funcione para que esto vaya hacia adelante ¿de acuerdo? mira eh esta persona se siente profundamente obstaculizada con muchos problemas con muchas cosas que tiene que aclarar mucha sensación de responsabilidad sobre la situación actual entre ustedes y dice que tiene mucho temor de perderte pero aquí va a abrirse una gran luz después de tanto deterioro de la situación dice que se abre una gran luz para ustedes dos eh y aquí me dicen que tú estás triste incluso ya dicho bueno ya está pues si no viene listo ya y aunque viniera es como que dices ya no le creo siempre tanto problema tanto fastidio tanta historia ya pero viene lo que pasa es que lo veo lento y por algo he dejado esto aquí mira los misterios de la vida aquí sí que yo veo que ustedes son almas o llamas gemelas eh aquí me dicen que ustedes en otra vida y mira yo quiero que tú veas esto ustedes vienen de otras vidas en una reencarnación o renacimiento vienen para romper algo del pasado y poder salir adelante hacia una relación no sé si tú ves estas cartas mira renacen renacen para romper con el pasado y a pesar de los obstáculos se vea y se centren en lo que es realmente la relación el amor la unidad eso es de donde vienen acciones de esa persona hacia ti yo veo esa persona triste la veo triste incluso puede ser de que ambos o alguno de ustedes haya tenido otra relación en alguno de los casos o haya pensado ya mira yo salgo con otra persona miro mis ojos para otro lado es posible que tú estés preguntando por alguien de hace mucho tiempo que lleves una una espera de hace mucho tiempo y me dicen que puede que ustedes tengan relaciones paralelas o que tú hayas soltado ya esta a esta persona y que en algún momento se te pase el flash de pensar en ella en esta persona especial porque no deja de ser especial aunque la recuerdes con tristeza con nostalgia de algo que no terminó de darse a pesar de toda la luz que tú sentías entre ustedes si es verdad que hubo una gran compenetración nada más sentirse nada más encontrarse es como si hubieras sentido un rayo que entraba en ti que te llenaba de paz de alegría era como muy mágico el encuentro entre ustedes pero me dicen que en este caso tú eres la persona que está más evolucionada es posible que tú hayas encontrado muchos misterios sobre ti misma o sobre ti mismo reconociendo cosas que no sabías de carácter intuitivo espiritual emocional dicen de que muchos de ustedes se han entregado a la magia a la energía de la vida reconociendo cosas que desconocían ¿no? reconociendo no conociendo reconociendo porque muchos de ustedes ha tenido este mismo trabajo espiritual en unas vidas anteriores a pesar de eso tú dices bueno yo trato de seguir mi vida y de encaminarme dentro de la realidad que tengo que vivir en este presente a pesar de eso muy profundamente es como si guardaras un poquito de bueno yo tiempo al tiempo tengo paciencia no pasa nada confías en el amor porque sabes que hay algo muy especial que os une es algo que tú sientes en tu interior y si es así es algo que sientes en tu interior y es como si le dejaras sus plazos ¿no? si es necesario este tiempo si es yo no te voy a soltar pero quiero que entiendas la palabra soltar no como soltar el pensamiento o soltar la intención sino energéticamente no dejo de pensar en ti aunque yo esté haciendo otra vida y pase el tiempo que aún no vengas yo sé que estás haciendo tu trabajo para poder terminar juntos y aquí me dicen que esto es gran parte de tu trabajo interior y de tu evolución personal que a pesar de todo lo duro de la situación dices que tú te reconstruyes es como si renacieras como el ave fénix renaces y dices a pesar del dolor del sufrimiento que esta situación me trae sé que estás conmigo aunque no estés aquí presente sé que entre nosotros hay una gran verdad y comprendo tus dolores y comprendo tu detenimiento desearía que fuera distinto pero te comprendo pero esto es porque tú has aprendido mira tú has aprendido a conocerte mejor a conocer la magia a conocer la espiritualidad el camino del crecimiento del florecer ves que aquí estás floreciendo y aún así te sientes porque lo eres la reina o el rey de la situación y de esa persona lo que pasa es que esta persona mira cómo está está un poquito hecha polvo hecha polvo así para abajo bastante mal aquí me dicen de que uno de los detenimientos que tiene esta persona es su falta de poder de elección no de no de reconocimiento porque yo veo que reconoce la conexión que hay entre ustedes quizás no le pondrá el título de llamas gemelas pero sí reconoce la conexión el sentimiento y es lo que le da tanta nostalgia porque por eso te enseñaba estas primeras cartas me dicen que esta persona no lo ha reconocido hace poco esta persona ya lo reconoce hace un tiempo lo que pasa es que aquí está pensando en todas las cosas que tiene que hacer para que esto que desea y que le hace sentir tan completo se dé y piensa cómo hago para rescatar este tesoro cómo hago qué debo hacer dentro de este cómo hago y qué debo hacer va pasando el tiempo y por eso dicen tú estás a la espera lo que pasa es que hay cositas que tú has decidido como aquí yo tengo mi refugio yo tengo esta relación este vínculo lindo lindo doloroso pero existente y dices bueno sigo haciendo mi vida y que vaya trabajando lo suyo y tratas de guardar el equilibrio manteniéndote en la sintonía espiritual es lo que te veo aquí y toda esta espera mira lo que te abre toda esta espera me dicen que te ha hecho transformar como persona y te abre el mundo porque aquí me dicen dentro de las acciones de esa persona esta persona viene a ti y abre un mundo diferente en el que tú te empoderas mucho más y miras hacia el futuro hacia ese mundo que se abre ante ti pero se abre de manos de esta persona lo que pasa es que yo veo aquí que las opciones van variando en el tiempo y esta ha sido una opción inesperada no lo esperaba voy a hacer una cosa misteriosa y aquí voy a rescatar las primeras un momento ¿dónde están señoritas? aquí vale 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 ¿qué ha pasado con esta persona? está cogiendo fuerza tiene mucho dolor en su corazón a veces quisiera que tú vinieras y le rescataras de la vida que tiene pero es consciente y sabe en el fondo que esperar que seas tú quien siempre le rescate o que les muestre el camino guía no es posible sabe que estas cosas las tiene que trabajar el mismo tiene que buscar su propio camino le va a costar porque le cuesta mira tú trabajar esto le cuesta a veces dice oh y cuántas cosas por delante no sé qué hacer me preocupa no sé cómo hacerlo pero al final mira ves toma toma decisiones alguna de estas personas se tiene que separar por lo que veo aquí tiene que coger un camino diferente y es ves dejar atrás algo muy doloroso como algo ya que feneció para atrás liberación de ese pasado y rescatar lo que realmente le hace bien empoderándose de sí mismo aquí yo veo que esta vinculación a pesar de todo va a dar unos frutos muy bonitos muy intensos quizás no sea rápido porque veo veo aquí que esto no va a ser rápido pero va a ser bien intenso y mira que te veo a ti como diciendo bueno pues cuando llegue llegará de momento me quedo quieta me quedo quieta me quedo quieto estoy observando la situación y voy creciendo y aquí dentro de la segunda parte quiero saber qué le viene dentro de esta persona especial con sus acciones hacia ti qué te dicen está planteándose una estrategia de acción no creas que es un engaño ten paciencia mira eh está planteando una estrategia tú puedes pensar que son engaños que no va a ser lo que te está diciendo como si viniera con alguna mentira o con alguna estrategia engañosa y te dicen mira las cosas con amor y reconoce el amor has de tener un poco de paciencia eso es lo que te dicen y ahora respecto a esta conexión de llamas gemelas qué es lo que le dicen dentro de esta tercera e inesperada alternativa qué es lo que le dicen se avecina una vorágine después de todo lo que ha estado escondido este amor es lo que se rescata se avecina una vorágine es decir un cambio algo que lo cambia todo por eso sale tormenta a la vista cambios inesperados en el tiempo que resuelven toda la situación la limpian y te encierran te encierran o se encierra o se concluye con una familia feliz esta idea de la familia feliz ves ay qué lindo me encantó esta familia feliz yo quiero que tú entiendas y lo lleves a tu situación no es posible que tú digas bueno pero si solo somos dos y dos pueden ser familia uno mismo puede ser familia de uno mismo esta carta es evocadora a la conclusión de una situación difícil y mira la carta que te sale sanador sanador de todos los tiempos cuando se trata de llamas gemelas qué es lo que sucede los que sabéis qué tipo de conexión es es difícil es complicada hay que asumir muchos retos y una de las personas tiene muchas cosas que sanar y mira la carta que te sale sanador de todos los tiempos te acuerdas que yo te decía que veía que ustedes habían venido de otras vidas y se habían encontrado aquí y te sale uy sanador de todos los tiempos madre mía qué lectura una esperada para la segunda opción que es la azul te dicen da el tiempo necesario a esta situación porque se revelarán cosas del pasado y tendrás que dejar que todo fluya es decir te acuerdas que te salía paciencia pues deja que todo fluya definitivamente en estas ambiciones que tú tienes lo que tú la ambición es lo que uno desea ¿no? qué deseo qué ambiciono te dicen ten la certeza que esas ambiciones las tendrás pero te hablan de paciencia y ahora sobre la tercera opción que esto está siendo muy curioso esa tercera opción inesperada sobre las llamas qué mensaje tienes para esta persona que está preguntando por su persona especial te hablan de la aceptación radical eso qué quiere decir acepto lo que hay que ya lo estás haciendo acepto lo que hay como una verdad en la que tengo que vivir y con la que tengo que vivir y te hablan de la co-creación ambos son uno esto quiere decir que ambos hacen un solo existir toda esta situación aporta sabiduría en este caso a ti te ha tocado ser la líder o el líder de la situación en alguno de los casos incluso va a haber maternidad dice secretos que van a salir poco a poco se van a ir revelando dice aquí que tú eres la líder tú eres quien conduce la situación confía en el futuro que tiene gran potencial la suerte va a estar de tu lado aunque ahora mismo no lo sientas así las intenciones van a ser buenas hay nuevamente ten certeza hay muchos de ustedes que están pidiendo no sé si piden al cielo a los ángeles guías dicen aquí ten la certeza que las cosas ten la certeza de que lo que tú estás deseando se dará esa alianza deseada pedida se dará me gustó mucho me alegro inesperadamente este mensaje para las personas que están en conexión de llamas quemelas bueno de todas maneras si tú tienes dudas específicas sobre tu situación personal que necesites resolver recuerda siempre llamar a cualquiera de estos teléfonos y aclarar esas dudas ahora mismo espero haberles podido ayudar bienvenidos a los nuevos suscriptores y un beso enorme para todos a los nuevos que ya tenemos que ya tenemos hasta la próxima en el próximo